Gracias a ti Valada triste de tu presión La fe estaba en mi sin perdón Jesús es Cristo No hace a mí Con la gloria a Dios Él me dio perdón Entonces Cristo Todo hace a ti Con la gloria a Dios Él me libertó Me libertó Me libertó Confío en los viejos De esclavitud Siento la gloria Él me dio perdón Con la gloria a Dios Él me libertó Siento la gloria Él me dio perdón Vive en tu gloria Él me dio perdón 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 Adiós tristeza, adiós dolor, dolor y adiós el camino Adiós tristeza, adiós dolor, dolor y adiós el camino Adiós tristeza, adiós dolor, dolor y adiós el camino Adiós tristeza, adiós dolor, dolor y adiós dolor Siento la gloria de mi, adiós dolor y adiós el camino Adiós tristeza, adiós dolor, dolor y adiós dolor Siento la gloria de mi, adiós dolor, dolor y adiós dolor Señor, Señor, gracias por todos tus amores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video No me dejes, no me olvides Gracias por ver el video Adiós 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 Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adiós Gracias por ver el video Adiós En mi corazón Cristo, Cristo Oh, ya tú me vas Te aburdures que los me Oye mi amor Cierzo y señor, yo te necesito Sin ti no puedo hacer nada No me suelta por favor Jesús Quieren mis brazos cada día Aleluya Ante el trono de tu gracia En el dulce mar Nada aquí mi alma es nadie Tú eres mi Señor Cristo, Cristo Tú eres mi Señor Tú eres mi Señor Tú eres mi Señor Tú eres mi Señor Papito, papito precioso Tómame la mano presión Tú eres mi Señor 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 Que permanece para siempre Cada día, hermanos y hermanas Hermano pastor, Dios que van a bendecir Conoce la herida y Dios que van a bendecir En este lugar Nuestros hermanos que nos están visualizando En los diferentes lugares Lo bendecimos Y saludamos en el nombre del Señor Que van a cantar una alabanza, hermanos Esta alabanza Cansado Y va Jesús De camino Junto a la fuente De Jacob Llegó Desde esa marea La mujer Que vino De la fuente eterna Agua le pidió Che ya fuertes aplausos Que van a cantar Con gozo En esta noche Gloria a Jesús Señor Señor De tu presencia no puedo vivir Yo no puedo caminar Jesús Cada día necesito de mi Señor Cantando y va Jesús Tú subiendo el camino Junto a la fuente De la huente y de la agua 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 de vida Agua de vida Cristo es la bella Que yo Como se Como se Y si me vienes Cada vez la herida Amas en la vida Cumplirá Que se Dios mío A ti se la honra 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 Que se la honra De la humana Te la honra Te la honra Te la honra Y lo que se la honra De la humana Que se la honra Se la honra Y lo que se la honra Si me vienes Y me vienes Dame del agua, agua de vida, Cristo es la peña que Dios es Y si me vienes de la pelea herida, jamás en la vida me sufrirá de Él Dame del agua, agua de vida, Cristo es la peña que Dios es Y si me vienes de la pelea herida, jamás en la vida me sufrirá de Él Te adoramos, Jesús, te adoramos Gloria a Jesús, cada día necesitamos de la presencia del Señor Por eso cada día bendecir con su presencia Seguir cada día hermanos y hermanas en las cosas del Señor